¿Qué tal gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video, pero un nuevo juego en el canal que se llama Don't Waste to Die, es original. Bueno, vamos a comenzar. Start. Bueno. Bueno chicos, ya estamos aquí en Don't Waste to Die, bueno, así, bueno, así, voy a, voy a crear un, un, unos, unos monitos de esos. A ver. Voy a usar esto como fuera color rojo. No. No. Ándale, ese me gusta, está bien rechoncho. Bueno, pero un poquito rechoncho. A ver, ¿cuál voy a usar? Bueno, voy a usar este pelín. Voy a usar este. ¿Qué? No, 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 no. Voy a usar este. Voy a poner el pelo de ese color. Listo. Lojillos. Lojillos. Voy a usar. Ah, no, ese vale mucho dinero. Diablos. Bueno, voy a usar este. Una sonrisa. Bueno, voy a poner anteojos porque yo tengo anteojos. Ándale, me gusta. A ver. Ay, me han ganado de usar este collar. Miren este. Me morí. Prefiero el de la tumba. Y listo. Bueno, chicos, ya estamos aquí. No, es que esto se tarda demasiado. Bueno, pues vamos a empezar a player. ¿Qué tengo que hacer? Ah, sí, 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 sí. No, no, no. Ah, no, ese hace daño. No sabía. ¡Muévete, bruto! ¿Qué rayos es esto? ¡Se oye! ¡No, no entiendan! Ay, sí, sí, sí. ¡Vamos! No. Uf, eso estuvo cerca. Faster. Faster, faster. ¡Brinca, brinca! ¡Brinca! ¡Brinca! ¡Y brinca! ¡Woohoo! ¡Lo hice! ¡Woohoo! ¡Yujuy! Brinca, brinca y brinca. ¡Oh, muy fácil! Corre, lento, 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 lento. ¡Y lo hice! ¡Bien fácil! ¡Muy rápido! ¡Bien rápido! ¡Oh, uy, 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 uy! ¡No! ¡No, tío, no! ¡No, tío, no! ¡Qué asco! ¡Ya volvimos otra vez! Es que aparecen los anuncios. Voy a volver a crear un monito de esos. Bueno, volví a perderlo una vez, pero voy a volver a intentar. Cada vez hay unos que no entiendo. ¿Dónde estás? ¡Y te encontré! ¡Estás arrastrado! ¡Atrápalo! ¡Uuuh, uuuh, 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 no! ¡No pude! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uuuh, uuuh! ¡Híjole, esos pegamento! ¡Listo! Ahora volvemos a empezar. ¡Oh, no! ¡No me fijé! ¡No me fijé! ¡No sabía qué tenía que hacer! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Iuuh! ¡Iuuh! ¡No me fijé! ¡Gracias!